Integrante del sindicato del Hospital San Vicente se queja, pues no les avisaron acerca de la citación en el Consejo Municipal para tratar en plenaria de hoy el tema de la liquidación del centro hospitalario. Bueno, no, en primer lugar nosotros no estábamos enterados, nos dimos cuenta, yo por lo menos me di cuenta por teléfono a las 4 de la tarde de que estaba esa citación del Consejo, pero no sabíamos cuál era el tema, hablaban que era la liquidación del hospital o de los hospitales, no sabíamos, en realidad no teníamos documentos. Nosotros teníamos para hoy programada o teníamos programada una misa a las 11 de la mañana en el Hospital San Vicente de Paul, conmemorando el aniversario de los fundadores del Hospital San Vicente, que son, como el nombre lo dice, el Santo San Vicente de Paul. Denuncian además falta de apoyo de la administración municipal con el hospital, pues afirman que decisión de liquidar no es la solución adecuada. El problema es que nosotros los trabajadores sí acusamos a que el secretario de Salud de Palmira y el alcalde Ritter López se han empeñado en la tarea de liquidar completamente el San Vicente, a tal grado que en ese momento el hospital no está prestando los servicios a calidad, teniendo inclusive en ese momento los especialistas que son del nivel 2. En ese momento los pacientes no nos están llegando al hospital. Prácticamente el hospital en esta situación sin recursos y sin tener pacientes, lo que llaman clientes, usuarios, para mí siguen siendo pacientes, el hospital no va a poder seguir adelante. Es necesario resolverle la situación al hospital, pero nosotros los trabajadores no estamos de acuerdo con liquidarlo. Nosotros pensamos, inclusive con el gerente encargado, que es un mismo compañero, nosotros médico, que cogió esa gerencia como encargado, él ha dicho que el déficit del hospital es un déficit manejable de alrededor de 9 mil millones. Un hospital que venía facturando casi arrastrado, arrastrado 1.200 millones, ahora ya está facturando muy poquito en los dos últimos meses prácticamente y es por la ausencia de los pacientes. El hospital San Vicente brinda servicio a pacientes de Palmira, Florida, Pradera, Candelaria y antes de la reestructuración de la red pública, el departamento también a Guacarí.